Hola, soy Mariana Ferrari y tú estás viendo Simple, Smart and Sexy TV, el lugar para estar si quieres diseñar una vida en la que te sientas feliz de participar. Y el tema de hoy viene a raíz de una pregunta que me llegó de Azucena de Madrid, una ciudad en la que he vivido 7 años, ni más ni menos. Y su correo dice así, hola Mariana, me encantaría, atención a la palabra, cambiar mi carrera, pero llevo 15 años en el mismo sector haciendo lo mismo y me es muy difícil cambiar. ¿Cómo has hecho tú para reinventarte y cambiar de carrera? Azucena, muy buena tu pregunta y me encanta cómo está formulada, porque lo que hoy quiero compartir contigo es lo que creo que es el primer principio por el que la gente no logra lo que le encantaría y tiene que ver con el poder de las palabras. Verás, hay cuatro niveles de deseo en el cambio y cada nivel utiliza una palabra diferente y tiene un resultado completamente diferente. El primer nivel es cuando nosotros decimos me encantaría hacer algo, me encantaría cambiar de carrera y ese es el nivel realmente más nocivo en el que te puedes colocar. ¿Por qué? Porque cuando tú estás diciendo me encantaría que esto pase, lo que en realidad estás diciendo a ti misma es que eso que quieres no es para ti y que pese a que te encantaría no lo vas a lograr. En tu correo específicamente dices me encantaría cambiar mi carrera, pero llevo 15 años en el sector. Ves, pese a que te encantaría tienes razones suficientes para pensar que ese cambio para ti no es posible, es imposible, es un sueño. El segundo nivel es en el que uno dice quiero cambiar de carrera. Ves como las palabras son bien diferentes y tienen diferente potencial. Decir me encantaría y decir quiero ya suena como algo diferente. Quiero tiene mucho más fuerza. Sin embargo, cuando te estás diciendo quiero cambiar, lo que en realidad te dices es que si te aparece una oportunidad te lo pensarás y quizás cambiarás. No estás diciendo que tú tomarás una acción por lograrlo, pero inconscientemente dices si me cae la oportunidad, bueno, la valorarás. El tercer nivel tiene mucha más potencia aún y es cuando tomamos una decisión y dices decidí que este año voy a cambiar de carrera. Decidir ya implica una acción por tu parte porque cuando decides algo estás escogiendo entre otras varias opciones que puedes tener. Es un nivel muy superior a los otros dos realmente. Sin embargo, hay un cuarto nivel que es el que te garantiza realmente que puedes tener éxito en cualquier cosa que emprendas y ese es el nivel del compromiso. Cuando te comprometes con un resultado de cuerpo, alma y mente al 200%, se acaban las dudas, no hay posibilidad de tirar para atrás. En el momento en que te comprometes definitivamente es cuando, como decía Paulo Coelho, el universo conspira para que lo logres. Esta es tu clave para compartir con tus amigos en Facebook. Cuando te comprometes de cuerpo, alma y mente solo puedes tener éxito. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué compromiso estás dispuesta o dispuesto a asumir contigo mismo hoy para cambiar tu vida? Quiero leer tus comentarios debajo de este vídeo y no te olvides que lo mejor sucede en nuestra página web como cambiar la vida puntocom. ¿Te gustó este vídeo? Si te gustó, regístrate en nuestra página si todavía no lo has hecho y compártelo con tus amigos que a ellos también les puede venir bien un consejito de vez en cuando. Recuerda ser simple, ser smart, ser sexy y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias!